Muchísimas gracias a usted por esperarnos en esta entrevista. Bien, vamos a desarrollar, entonces vamos a conversar. Celica cuenta ya con todo lo que pedía la ley, lo que se obligaba a los GAT a cumplir con todos los requisitos para que puedan realizar verificación de los vehículos, matriculación, revisión. ¿Están cumpliendo con todos los estándares que se exigen en este caso, estimado director? Así es, efectivamente, estimado licenciado, en cumplimiento a la normativa que establece la Agencia Nacional de Tránsito, el GAT Celica ya tiene implementado el Centro de Revisión Técnica Vehicular, en lo cual nos permite brindar el servicio de la revisión técnica a los vehículos de todos los años de manera en general, de lo que es vehículos livianos por el momento, desde motocicletas hasta camiones con un solo eje y una sola llanta en la parte posterior. Dios mediante, para el nuevo año, ya tendríamos ya un centro de revisión técnica vehicular ya de manera universal, de manera general para vehículos desde livianos hasta vehículos pesados. Eso, estimado, y en sí nosotros ya estamos operando, desde el 20 de mayo estamos brindando el servicio de la revisión técnica vehicular a toda la ciudadanía del Cantón Celica y, cómo no, también a la ciudadanía del Cantón de Salidaños, con toda confianza, cualquier cosa, y yo estoy a las órdenes para servirles, con toda confianza pueden tener mi número telefónico, les dejo a la digna ciudadanía del Cantón Zapotillo, pueden llamarme para cualquier consulta, cualquier pregunta, al número al 099-5351-246. Correcto, este, muy bien, es decir que ustedes están trabajando en el sentido de seguirse implementando, el alcalde se ha preocupado por cumplir con esta actividad porque no todos los municipios han tomado esta acción o lo han tomado a serio, ¿cómo podríamos decir ahí? Y, qué bueno que Celica haya tomado esa iniciativa, haya tomado la aposta para poder, este, acudir de manera más cercana. No ha habido una información amplia, este, estimado ingeniero, pero a buena hora que usted lo comenta, porque hay gente, yo conozco, que se va a Machala, que se va a Loja, pero estamos aquí cerca y ustedes dan cumplimiento con eso, el aval, dan el aval para que se pueda entonces hacer una revisión, una matriculación y no se haga tanto gasto. Yo creo que nos parece muy bueno de que la ciudadanía zapotillana y también de los demás cantones cercanos, no sé si Pindal también cuente con ese servicio, pero se hablaba de que los municipios pequeños no tenían la capacidad para poderse endeudar en esto, este, estimado ingeniero. Ustedes, en los horarios de lunes, de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes, ustedes atienden. ¿De qué hora a qué hora? Sí, efectivamente, estimado licenciado, en sí, pues, como usted nos hacía mención, esto de la construcción de los centros de revisión, esta es una obligatoriedad por normativa, que todos los municipios que hemos requerido ya el tema de las competencias de matriculación y revisión técnica vehicular, la NT nos ha dado la potestad mediante resolución 025 del 2019 de manera obligatoria. Todos los municipios debemos tener el centro de revisión. O los municipios que son pequeños, a su vez, ellos tienen que asignar a los municipios que hayan tomado la decisión de construir los centros de revisión. Tranquilamente, estamos para brindarles el servicio, inclusive en la normativa, eso establece que es válido el documento que emitimos nosotros acá, la revisión técnica vehicular. En sí, pues, como le decía al principio, el GATSELICA tiene las puertas abiertas ya prestando el servicio para la revisión técnica vehicular para todo lo que es los cantones aledaños de aquí, de nuestro cantón de la provincia de Loja. Eso, y pues, eso, estimado licenciado, pues, ¿qué le puedo decir? Pues, en sí, pues, anteriormente se venía realizando la revisión técnica vehicular de manera visual. En sí, en el año 2023, ya llegó en febrero, si bien, si mal no recuerdo, en el mes de febrero, ya llegó un comunicado de la Agencia Nacional de Tránsito que estaba ya prohibido realizar la revisión visual. Únicamente, pues, los que estaban para revisión visual eran los vehículos que estaban adquiridos, que eran adquiridos un año antes del año presente. En este caso, pues, ahorita, en la actualidad, lo único que está exento de revisión técnica vehicular son los vehículos del año 2023. Y el resto, de manera obligatoria, tienen que pasar la revisión técnica vehicular. Caso contrario, pues, no podrían realizar el segundo proceso, que es la matriculación vehicular. Porque en sí, ojo, ciudadanía, son dos procesos. El primer proceso es realizar la revisión técnica vehicular y el segundo proceso se termina con la matriculación vehicular. Ahí es cuando ya se registra el trámite legal ya en la plataforma de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Qué pasa con los vehículos que no logran pasar esta revisión técnica? Es decir, los vehículos que ya están pidiendo cambio. ¿Qué pasa ahí? ¿Se les da otra oportunidad o es obligatorio que vayan a cambiar? Más bien, eso queremos poner en conocimiento de la ciudadanía. Que no tengan miedo. Hay mucha gente que ha conversado conmigo, inclusive ella dice, oiga, tengo miedo a pasar la revisión técnica vehicular. Vea, no es cosa de otro mundo. La revisión técnica vehicular nos ayuda a verificar el estado mecánico cómo está nuestro vehículo. Usted tome en cuenta que nuestro vehículo tiene que estar en buenas condiciones para podernos trasladar a cualquier lugar. Porque imagínese si el vehículo está en malas condiciones. Usted corre el riesgo de tener un accidente de tránsito, perder su familia, perder sus clientes. Muchas cosas pueden pasar. Entonces, vea, mucha gente viene, si es que el vehículo tiene alguna falla mecánica automáticamente, los equipos mecatrónicos, ellos diagnostican el estado de cómo está el vehículo. El tema es como cuando usted se hace un examen en laboratorio, el vehículo, perdón, los equipos mecatrónicos le diagnostican qué es lo que le está fallando su vehículo. Inclusive, si usted quiere adquirir un vehículo y quiere llevarla para no llevarla a una mecánica, tranquilamente usted puede solicitar una revisión voluntaria y se le verifica cómo está el estado del vehículo. Ahí le dirá cómo está su vehículo, está en buenas condiciones. Usted puede comprarlo con toda la garantía si el vehículo pasa a la revisión técnica vehicular sin ninguna dificultad. Entonces, esto de la revisión técnica vehicular no es cosa de otro mundo, más bien nos ayuda a tener la seguridad de poder transitar libremente y con seguridad en cualquier carretera del país. Perfecto. Entonces, aclarado el tema, no hay que tener miedo con la revisión vehicular. ¿Y qué pasa con las personas que tienen sus motos y que ya están vencidos tres, cuatro años por el tema de la pandemia? y ahora, por ejemplo, en el caso le estoy hablando concretamente de Zapotillo. Hay gente que debe tres, cuatro años. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen la posibilidad de que puedan hacer la revisión, la matriculación de su vehículo? Estimado licenciado, verá, justamente en el año dos mil veintitrés salió una resolución a las motocicletas o vehículos, cualquier vehículo que no haya matriculado durante los tres años consecutivos, automáticamente la Agencia Nacional de Tránsito por oficio está bloqueando esos vehículos, en lo cual, si el usuario quiere realizar la matriculación de esos vehículos, obviamente, se tiene que realizar el debido proceso, acercarse en cualquier unidad de matriculación, sea en Zapotillo, lo pueden hacer en Zapotillo, que está habilitado, o bien lo pueden hacer donde ellos deseen, acá en Celica, y de ahí, pues, se coordinará con la dirección provincial de la Agencia Nacional de Tránsito solicitando el desbloqueo, porque a partir de los tres años consecutivos, usted no matricule su vehículo, automáticamente lo bloquea, si pasa más de los seis años consecutivos, automáticamente al vehículo lo eliminan del sistema, al momento eliminado del sistema, justamente la semana pasada tenía un usuario que me llegó, porque son cosas nuevas que siempre se nos está actualizando, están saliendo resoluciones, entonces, para los vehículos, ya pasados los seis años de no haber matriculado, automáticamente esos vehículos están eliminados del sistema, y para esos vehículos no hay resolución todavía, para ver si es que se los habilita, o definitivamente se quedan, esperemos que la resolución para eso ya se está elaborando, pero no puedo adelantarme, si es que hay solución, o definitivamente esos vehículos ya los van a eliminar, y prácticamente el usuario tendría pues que, bueno, yo no puedo adelantarme, pero tengo que adelantarme cuando tenga la resolución y decirles, bueno, sé cómo y cuáles van a ser las disposiciones que va la dirección de la Agencia Nacional de Tránsito.